¿Qué tal? ¿Cómo va? Repito, al pie. Vamos a hacer un budín de manzana vegano, sin gluten, súper, súper rico. Presta atención a la combinación de harinas para que tengas en cuenta después cuando vos quieras aventurarte a cocinar otro tipo de budines. Vamos a necesitar una manzana grande o tres manzanas chiquitas, una taza de leche vegetal, media taza de azúcar rubio o mascavo, un cuarto taza de aceite neutro, una taza y media de harina de arroz, media taza de harina de girasol o de almendras, un cuarto taza de fécula de mandioca, una cucharada de polvo de hornear y una cucharadita de canela. Vamos a empezar pelando y cortando la manzana grande o las chiquitas. Cortamos en trozos, no importa mucho la forma, la idea es cocinar y después hacerlo un puré. Si hay una parte muy fea, la sacamos. En una ollita a fuego o en un envase apto microondas con tapa, lo vamos a cocinar. Vamos a sumar apenas unas gotitas de agua y lo cerramos. En este caso, yo tengo una goma apta a microondas. Si no, puede ser en un tupper o si no, el método tradicional de la ollita. Tardé dos minutos y medio en cocinar la manzana. Vamos a mixear. Ahora, a nuestra mezcla de líquidos, le vamos a sumar nuestro puré de manzana. Y ahora, los secos. Lo ideal para los secos es, primero, mezclarlos todos antes de sumarlo a los húmedos. Puede ser así con un tenedor, lo podés meter adentro de un tupper, cerrar y agitar. La idea es que se mezclen primero bien, sobre todo la fécula se integre bien con el resto de los secos. Y ahora, sumamos los secos y vamos batiendo. Así tiene que ser la consistencia de nuestra mezcla. Vamos a pincelar con aceite una budinera. Y volcamos la mezcla. Siempre acordate de retirar estos pedacitos para que no se quemen y te empieces a asustar pensando que todo ha sido en vano. Cocinamos el budin en un horno medio, precalentado. Es fundamental que esté precalentado. No mandes el budin en el horno recién prendido. Ojo que ahí después el polvito de hornear no te va a funcionar. Y ahí, al horno. Lo vamos a cocinar hasta que esté doradito y que al pinchar salga limpio el cuchillo. Puede ser más o menos 25, 30 minutos, 40, depende mucho de cada horno. Ay, pero qué lindo que ha quedado. Siempre recuerden enfriar para desmoldar. Especialmente en todas las preparaciones que son sin gluten. Hay un aroma a canela, manzana, espectacular. Ay, pero qué belleza. Y si te gustó este video, no dejes de darle un like. También te puedes suscribir a este canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna de las recetas. Y obviamente, si te gustó, lo puedes compartir con quien quieras. Es más, se lo puedes mandar a alguien diciéndole, che, me encantaría que me hagas este budincito. Así, tipo una indirecta, bastante directa, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.